esta vida si como esta mi verme gente que pasa que rollo de ahora en adelante no se van a subir con cara triste ni enojado ni nada eso es lo que tu crees ehh el evento de hoy el amor no deja de ser el amor el amor busca siempre el bien le mande un beso digale mejor pantalones hola que tal amigos aqui estamos en nuestro sexto vlog y por supuesto festejando a Romy y tambien festejando su bautizo asi que no se lo pierdan y 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